Ya no podemos dormir tranquilos. Así dicen sentirse algunos habitantes de La Roana desde que el grupo de autodefensa liderado por Luis Antonio Torres, conocido como el americano, tomó el control de la zona. Es el que metió a esta gente aquí, por sus huevos de... y nosotros de vivir felices, ya vivimos en un infierno. Estuvimos festejando, pues la libertad de La Roana, pues que era una ruana libre, pero volvimos a caer en manos peores. Hasta hace 21 días, cientos de habitantes de La Roana tomaron las calles para el festejo. Los templarios habían sido desterrados. Ahora dicen han vuelto. El 24 de febrero que nos levantamos, se fueron como 15 o 20. Y ahorita todos están para atrás, porque el americano les perdonó. Ya están aquí, aquí está La Goya, está El Monín, está El Culo Bajito. El presidente municipal también ya está aquí gobernando. La Goya levantaba y masacraba y quemaba, es lo que quería con la gente. El otro igual, todos eran los mismos. No, es que está duro, nos van a matar. Para algunos en La Roana no hay más alternativa que el exilio. Estoy amenazado y me tengo que ir yo de aquí en el pueblo para que no le pase nada a mi familia. Yo no quiero estar yo aquí para que no me den un golpe, los del americano. Irnos a otro estado, pues a buscar trabajo y a sobrevivir para poder llevarnos a nuestra familia de aquí. La semana pasada el cura de La Roana, José Luis Segura, ofreció albergar a quienes pensaran abandonar la población, pero nadie aceptó. Estamos como dominados por ese grupo que vino y entonces, bueno, yo sigo ofreciendo, pero por otro lado, nadie va a venir aquí porque no respeta ningún lugar. He visto personas extrañas aquí, sobre todo en las noches aquí en Derredo. Es una manera de intimidar. Además son personas desconocidas, no son de aquí. Mientras que algunos en La Roana han empezado a salir por miedo, otros están regresando y aseguran que tras la salida de Hipólito Mora y su gente, y con la llegada del grupo del americano, La Roana está en paz y segura. La gente está bien, están agarrando confianza, porque ya no podíamos salir ni siquiera con confianza a la calle, porque la gente, los pistoleros, los guardaespaldas de Hipólito, era una amenaza. Este señor es padre de Alfredo Quintero, conocido como El Monín, quien ha sido relacionado por las autodefensas de Hipólito Mora con el grupo delictivo de los Caballeros Templarios. Mi hijo aquí al pueblo, al pueblo lo estuvo ayudando mucho, económicamente, familias jodidas, que había una comida para un fútbol, un puerco, un chivo, lo que sea. Sin embargo, su hijo, El Monín, abandonó La Roana tres días después del levantamiento armado. Esa gente estuvo los días, estuvo los primeros días aquí apoyando al pueblo, sí, se tuvieron que ir, porque tenían familiares afuera, ya se los tenían ya para matarlos, por amenazas de los templarios. Ellos fueron los que sacaron a los templarios de aquí de La Roana, y fueron los que consiguieron armas para prestarle a la gente y para poder defenderse. No, no, Polito, Polito no ha hecho nada. Su hijo regresó a La Roana después de pedir perdón a la población, y ahora es integrante de las autodefensas al mando del americano, quienes ya se encargan de la seguridad en la zona. El americano es el que salió adelante levantando a otros pueblos, sí, para que La Roana estuviera más tranquila. No es ser un cártel, sí, para nosotros es un señorón. Ya está regresando toda la gente que se vea corrido el señor, que hay muchas familias que ya están aquí a gusto. Pese a estas afirmaciones, una parte de la población de La Roana pronostica el regreso de extorsiones, secuestros, pago de cuotas, violaciones y ajuste de cuentas. Y lo que queda, dicen, es el silencio. Estábamos regresando hace un año. Antes era puro miedo. No quiero vivir esta vida, que se los espera.